... Fernanda Magaña cursa el tercero medio del Colegio Leonardo da Vinci. Participa activamente en todas las actividades del área musical, coro y orquesta. Y su sueño es estudiar en el futuro una carrera relacionada con la música. Lo curioso es que cuando llegó a este colegio el año 2013, no tenía ningún interés especial por la música. No cantaba y solo tocaba algunos acordes de guitarra. En este colegio descubrió su amor por la música y ahora se declara una enamorada de este arte. Pero no descuida su preparación académica. Este año pasó de curso con distinción. Este año conocí al profesor de música y conversando con él me di cuenta que era lo que a mí me gustaba. Él me habló de música un tiempo y yo le pedí que me hiciera clases de piano. Y me enamoré de la música de él. Un músico no necesariamente hace todo al lote. O sea, nosotros nos podemos organizar bien y hacer las cosas bien. Yo hago las dos cosas bien, me va bien en los ensayos PSU también. Y no considero que por la música esté perdiendo la otra área. El pasado 4 de diciembre fue una de las protagonistas de la gran gala que el Colegio Leonardo da Vinci ofreció en el Teatro Municipal de las Condes. Tengo compañeros que llevan años tocando música y tengo otros que también lo aprendieron hace poco y ambos los veo igual de apasionados. Acá se ama la música.